Hola amigos y amigas, bueno, hoy vengo a traerles, no una aplicación, mejor se podría decir que un truco. A ver, como lo habrán visto en el título, dice cómo revisar la galería si la galería está bloqueada. Como lo verán en este teléfono, entramos a galería y una aplicación directamente nos bloquea. Otra forma de revisar que teníamos era entrar a cámara y entrar a fotos. Como lo verán también directamente su aplicación nos bloquea. Ya bueno, a ver, para poder usar este truco simplemente necesitamos de Google Chrome, que la tenemos acá abajo, entramos a Google Chrome, en la parte de búsqueda, ah, un dato importante, esta aplicación no requiere internet, como lo verán no está prendido. Ya, simplemente tienes que escribir file, como lo verán me aparece mucho porque ya lo busqué. Escriban file, dos puntos, slash, 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 sdcart, slash nuevamente. Ya bueno, ¿qué son todas estas carpetas? Se podría decir que son las carpetas del teléfono, las que están. Bueno, este video lo hice con el objetivo de un truco para ver las imágenes sin necesidad de entrar a la galería y cuando la galería esté bloqueada. A ver, ahí quiero buscar algunas imágenes. Creo que aquí tengo algunas. Entramos a pictures. Cristina Borrondo, a ver. Como lo verán ya pudimos acceder a las imágenes y no nos bloquea su aplicación. Ah, Truffle Girl Lou, Rob Lucci, Duffy. Como lo verán tranquilamente podemos acceder a las imágenes. A ver, pero lo interesante de este truco es que también puedes acceder a los audios. A ver, Bad Bunny almorfada. Y como lo escuchan reproduce tranquilamente. Otro más a ver. Reproduce todo bien. No hay problema. Ya. Bueno, encontré un problemita en esta cosa. El problema es que a la hora de reproducir videos no funciona en todos. Como lo verán, esperen. Nos vamos a la parte de la cámara. Este es un J2 Prime. Bueno, en ese no funciona el truco. El truco de no puede reproducir videos. Después todo lo demás funciona. Ya bueno, y ahorita lo estoy usando en un Huawei Mate 9. Y a ver, vamos a intentar reproducir algún video. Todos estos son videos por si acaso. No. Sí, son videos. MP4. Y como lo verán, reproduce normal. Ese era un anime que veía. One Piece. Yeah, muy bonito. A ver, algo más. Ya, entramos a cual sea. O algo más. Ya bueno, como lo verán, accedemos tranquilamente a videos, audios... Imágenes, audios y videos. No hay problemas. A ver, entraremos a... Video de ver. Un video más antes de reproducir. ¿Qué bonito, qué bonito, qué bonito, el amor? Bueno, reproduce todo normal. No hay problemas. Otro anime y ya. Bueno, eso sería todo por hoy. Si les gustó el video, el truco, por favor denle me gusta. Compártanla. Y si quieren, suscríbanse.